Vean lo que ocurrió esta madrugada. La policía detuvo al cabecilla de la banda criminal Las Hienas del Norte, dedicada al robo de camiones con mercancía en Atevitarte. Pablo Alberto Asalde Aldana fue capturado en su vivienda durante un operativo de allanamiento. Ya estamos viendo las imágenes. La organización criminal Hienas del Norte se especializaba en interceptar camiones de carga. Además, cometían otros actos delictivos. La detención de Asalde Aldana es el resultado de una investigación exhaustiva que permitió identificar su participación como precisamente el líder de esta banda. Durante el operativo, los agentes incautaron pruebas relevantes que serán utilizadas en el proceso judicial. Y es así que estos vehículos solamente son utilizados para realizar sus actividades criminales, saliendo a una hora de madrugada y regresando después de pocas horas. Esa es con la finalidad de poder desplazarse. Solamente, después de realizarse la actividad criminal, el robo, hacen el traspaso en estos vehículos para que después, en algún punto de la capital, puedan descargar todo lo trasladado o lo transportado y puedan ya venir acá de una manera limpia, de una manera sin ningún producto, y después de haber realizado su actividad criminal. ¡Gracias!